Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín con QV Tetas, ese también, Cam y Sarita, que es una nueva integrante del grupo. La arrancó mi muñeca, ¿sabes? La conocí hoy yo. ¡No, no otra vez! ¿En serio, Camilo? Era cofre trampa, no, tenía kilo. Estás aquí, te conocí hoy, pero es como si te conocí desde hace mucho tiempo, en otra faceta, pero desde hace mucho tiempo. Sí, tan real, tan real. Suéltame, mocoso. Ahí tan yo, amiga. Nada más que la de Naomi y yo es cuando eres una mona china. Pero me voy a cambiar el nombre, ¿sabes? Naomi. ¿Te imaginas? Naomi viene a Arkham y dice, ¿qué pedo está pasando aquí? y 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 yo me voy con un aprendizaje hoy y 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 el cuero que es bastante apreciado la próxima te dispare hijo puta a mí me sigue pareciendo que tiene que ser esta eh la bajada que me parece que después para salir de acá no vamos a tener que ir para tu casa en el sentido bueno en el sentido bueno ayuda donde estas? ah si esta bien me gustaría poder llegar sabes? desde que hay estos bichos es porque ve a la sala de las setas a la de las setas ¿estas seguro? pio pio digo ¿estas seguro que estas ahi? pio pio tu vas de estar justo quédate quieto estoy en la sala de las setas pero estas en otra creo ah si mira bueno dime que necesitabas era por what? ahora me perdí yo si que tenemos que ir para arriba eh sabes que estamos pegando una vuelta no? estas viendo el minuto pa tu? si si ¿estas seguro? no ah bueno escucho una vaca ya ves? era casi hola hola pa ti mi cola ven y ven te esta tarjeteando a ti ah no me esta tarjeteando a mi de las bolas si claro 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 hola señora vaca todo bien? señora vaca que nos da la leche y el dulce de leche y te estoy dando de madre hija de tu puta madre y a camilo también por si la mosca vale espera hola 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 tengo la carne agarra esto para afuera esto para afuera esto para afuera esto para afuera quiero ver que da el logro ¿te dieron el logro? eh no creo que lo amigo es que a las ocho de la mañana ¿tu crees que yo me voy a adelantar? vale el tema creo que estoy haciendo ruidos de vaca espera que me fijo si completamos el logro ¿vale? llévate las armaduras llévate las armaduras yo también tengo una llévate las armaduras para los demás ¿sabes? y tengo un llévate también el Mace Wafflor hola 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 antes que nada y antes de que pregunten y me lleven una demanda están siendo grabados serán subidos a youtube cualquier cosa que digan se ha utilizado en su contra por los siglos de los siglos amén por favor si están escuchando esto suscríbanse en el canal de SoundCloud de Cam ahora sí lo escucho papi ¿cómo están? holaaa está siendo grabado para hola bro ¿todo bien? estoy ointo eh espérate hola mamá esperar espera quiero entrar a tu sala espérate señora sala escuchame Nos tienen que dar el logro A ver Dios, ¿qué hay acá? Se escuchan muchos bichos Vale Meiti Stronof ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿A su madre, amiga? ¿A su madre, amiga? Eh, creo A ver, espera No sé qué le pasa a tu amigo o amiga Pero está chupando ping como nunca Pinga Ah, el ser perfecto Eh, sí, toma Chúpate eso Dame, 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 dame todo el power Dame, dame, dame En la madre ¿Qué ping de qué? Tiene Yuki Perú, amame Ahí está Bueno, ahora El chiste Sal Vete a tu casa Espera que voy a motivar el de la guitarra De la guitarra Ahí está Porque se le está filtrando mucho en el video Y... Espera, espera, espera Vete pa' tu casa Vuelve a entrar al portado del Twilight Y avanzamos desde el punto de aparición Porque si no Tenemos que hacer la dungeon desde abajo, ¿sabes? ¡Ali, espérate! Cuando le... Ah, voy a bajar unas cosas Me ocupé de paso Tenemos que hacer El tiempo venga Y yo le dijo, mami ¿Quién es ese? Yo no sé Debe ser amigo de tu amigo ¿Qué pasó? Buenas, buenas Buenas Estoy volviendo Falcon, güey ¿Cómo pongo eso? ¿Cómo pongo eso? Ah, quiero ponerme Falcon también Le damos a carrera Digo, a colección Y en player cards Ahí le dije La de Falcon Ah, ¿ya lo encontré? Ah, que estos se están jugando a otro juego Camilo, dime cuando estés Que te estoy esperando, mi amor Aquí calentando Para que limpies el ruido Me van a disculpar Con su permiso, señores ruidos Me voy para mi servidor Si te vas, no queda nada Un beso para ti, mi amor Al rato de regreso ¿Cuántos chicos es que este no tiene mi servidor? Ah, no, mira si lo tiene Culero Bueno, avísame cuando vuelvas al Twilight Yo veo si tengo una bajada aquí Dejo materiales Vale, está lleno de vacas aquí abajo ¿No estás escuchando el montón de bichos que había? No La verdad que no Uh, cofre Vale, ahora Esto así No hay nada Tengo más de lingote este raro Manzanas Carbon Y cuarro ¿Qué tan buena es la hecha del minotauri? Ni idea ¿Tiene algún encantamiento? Me parece que no Igual limpia No Igual Me parece que me voy a hacer un barra home yo también Espera Me voy a hacer un barra home también Espera Porque tengo 30 niveles Y es posible que los perdamos ahora Así que Dame algo Está bien Voy a regresar entonces ¿Tienes mesa de encantamientos tú? No No ¿Tienes cuántos niveles tienes? 14 Por lo que no me preocupo Demasiado Ah, vale Entonces espera Encanto alguna porquería Y voy para allá Y también me gustaría saber Si tengo la pizla azulina O capaz me meto Los niveles de experiencia Por el Caimán Algo me dice Que un compañero mío Se ha gastado Todos los niveles de experiencia En alguna estupidez ¿Quién habrá sido? ¿No habrá sido alguien Que se habrá mudado A otra casa? Pelea, pelea, pelea Ajá 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 Una costumbre Al fin ¿Cómo que? No es una buena costumbre ¿Por qué sería una costumbre Para empezar? ¿Qué cosa? Meterse lápiz, lazos y polvo Ah, no sé Si a ti te gusta No es mi problema No, no, no Créeme No No me van a ese tipo de cosas Había una terapia Que era Darse media vuelta Y poner el ojete Hacia el sol Me acuerdo Que era súper famosa En su tiempo ¿Cómo para qué? Dicen que Decías que tome Sol el ano A ver Fue bastante famosa Y había muchas actrices Que lo empezaron a hacer Se filtraron muchas fotos Y yo lo disfruté Más allá de eso Más allá de eso No creo que sirva para nada Excepto Para quemarte el ano A veces me asusta Tu estabilidad mental En serio Estabilidad mental ¿Y eso qué es? Sí Como suponía Me imaginaba Que no la conocías ¿A quién? La estabilidad mental ¿Y eso qué es? Espera Que voy a fijarme Si Hablando de eso Voy a hacerle Voy a hacerle Una anicultura A la A la finja de esta A ver si hay algo por abajo Tiene pinta que no ¿Tiene el lápiz lazuli? Déjame revisar Los cortes Ay Se me abrió el portal A ver ¿Dónde está el portal? Te lo cambio Por una Mega super Hiper fuerte Bebida isotónica Lo siento Del minecraft Es mejor Que el monster Y solo monster dietética ¿Eso existe? Sí Sí Esa mierda Existe ¿Cómo este Dietética? Te la Te la metes en la boca Qué asco Por cierto Chicos Nunca compré En la monster Blanca Preferible Cacá 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 Iba a decir algo Que no No tengo que decir Espera que voy para mi casa Y te acepto el TP Porque si no Nos toca caminar a ambos Y no va a estar bien Ah Ah Ahí está Ahí te acepto Hay que tener una caída Listo Ahí está ¿Tienes cuidado, no? Sí Toma ¿Eh? A ver dónde lo dejé Toma Ahí te lo dejo Fíjate si puedes agarrar las cosas aquí Sí Eh Ten 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 Antes de que tú Ah Toma Espera Espera que lo encuentro Creo que tú no puedes abrir cofres ¿No? No ¿Dónde estás? Ok Toma Tu recompensa A ver Ah Sí Dame la lana Y lo demás Por Creo que Díganme el video Lo saqué La cosa Ah Aquí estaba ¿Estás seguro que quieres estar parado ahí? Sí Me quiero drogar A ver Lana Eso no es lana, creo ¿Eso no es lana? Tiene que estar por aquí Drogas, 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 drogas Bueno Chicos díganle no Soy fabricante de vino, ¿sabes? Y en tu culo me pepino Ah, hilo 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 Ajá Tiene un montón de lana, güey Una PC gamer Con Parece como si estuviera programando F ¿Por qué no vas al cuarto A fijarte las cosas que hay en el cuarto Mientras encanto? Voy a ver si hay Ah Bichos por Acá afuera Sí Bichos ¿Sabes que por aquí no hay absolutamente nada, no? Sí Bajo un desierto Y bajo una Sabana En efecto Eficiencia 5 En un hacha Toma Extra damage While charging Eficiencia 5 Y fortuna 3 Chocobo No mames Fíjate que no sea el de Schneider, ¿eh? Pues está libre Hay dos Chocobos Eficiencia 2 Y smelting en un pico Vente la mano ¿Tienes comida? Ya voy ¿Por qué no le das de la chocotorta a esa? No tengo Son dos, man Ven rápido Vale, voy Bajo ¿Dónde estás? Mira el mapa Puedes tratar de subir lo más rápido que pueda por la cicadera y ayudarme, por favor Gracias ¿Dónde caíste? En mi casa, arriba Voy Voy Cierto que las botas eran lo que me protegía antes Hola Yo no estoy durmiendo Estoy muriendo Ah, no, ven Vamos a dormir Tiene persona durmiendo en el servidor No Ah, vale Igual tengo esto Ven Te invito a mi cuarto Ahí Y después prueba a sentarte en el sillón No puedo dormir Ahí está Con que dos ya duermo Espera, espera, espera Te quiero mostrar algo Momento, polícia Que esto cuesta Lo suyo Te voy a enseñar un truco que está bárbaro No, pero tiene que ser Con la cosa especial que daban los chocobos Mira Voy Los chocobos están en ese bosque de flores Ahora Ahora vamos a buscarlos Mira Voy Prueba Este sillón Deluxe ¿Dónde estás? Llegando Voy a ver si Ahora me fijo Si tengo ginseng Siéntate Está bueno, ¿no? Eh, no, parece sentado Ahora bájate ¿Por qué? ¿Wey? A mí Se metió justo a su parcela Le iba a tirar Esta vida es muy injusta, ¿eh? Te lo juro Bueno El tema Eh Se hace con el Con ginseng Les tienes que dar a los chocobos Eh, ¿qué tengo ginseng aquí? Excelente pregunta ¿No será porque este juego Prefiere a la gente? Ah Ya me caí, ya me caí Antes que a los actores porno Espera, ¿qué? ¿Qué? Tienes algún Trabajo Que no conocía Tengo muchos Trabajos Que tú no conoces ¿Quieres saber De algún en especial? Ese me alarma ¿Eh? Ese me alarma Pero estoy intrigado Eh Vamos ¿Dónde está el chocobo? Acá Sí, como veo En la dirección A la que vas Pero puedes ver el mapa El minimófano El minimófano Sí Joder, nuestro primer chocobo Qué envidia Qué felicidad ¿Y el D? No Espero que todavía no llegó No puedo creer que se ha sobrevivido a esa tontería Si ves una oveja por el medio Mátala Y comete su carne Veo uno Y el otro Ajá Y el otro está allá Vale ¿Hay ginseng por aquí tirado o no? No Toma Te doy la mitad Creo que se también van con esto ¿Vale? Vale ¿El otro dónde está? Ah Ya 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 lo tomé Ya lo tomé Hola Ahora El problema va a ser No me quiere Camilo Entende Entende Espérame Voy a la casa por más Y voy por una montura Y pues las frutas Yo tengo montura en mi casa Voy a ir en paracaídas Para poder hacer TP con los ríos Mi casa está a 900 Eh, ¿sabes qué? Lo bueno ¿Qué? Que tenemos que plantar ginseng Porque el mío es una hembra Y el tuyo es un macho No Negocio ilegal de chocobos En efectivo En efectivo Igual con lo difícil que se han conseguido Los chocobos en este servidor Viene bastante bien ¿Por qué crees que me emocioné? He estado buscando uno Supongo que aparecerán Ni en sus postes florales Supongo Me voy a quedar vigilándolos ¿Vale? Porque tiene pinta Que el tuyo se fue a la mierda Ah, no Está aquí Ah, no, no, no Espera Mientras que Hay otro No Mientras que no sean tortas Güey Porque son dos hembras No No Estoy ilusionada Tío No Eh, pero ¿sabes qué? Lo bueno Que acabamos de inventar La chocotorta Llegada en Minecraft Tengo un pegazo Pero Pero El juego de palabras Estuvo super bien La verdad Me están soplando Ah, Dili, que se disparen el arco mientras estás volando te detienes Ah, bueno ¿Se fue volando hasta su casa en vez de hacerse TP? No, porque tocaba esperar dos minutos ¿Y si le pegas a una oveja mientras tanto? Si ven, ¿no? Bueno, de paso traigo lana De paso, ¿sabes? Por si las moscas A ver, las frutas, ¿dónde estaban? Ah, 44 ¿Sabes qué es lo más entretenido? Que te puede ver en tu casa desde el minimapa Míralo ¿Míralo? Espera para volar Estos Esto ¿Dónde está la lana? Lana, 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 lana ¿Cómo fue que la dejamos? Eh, ¿puedo buscar aquí? Diseño de la interfaz Oh Creo que se gastó en la lana No sabía que se podía hacer esto, tú Ok Ok, hay un montón de Y lo vamos a probar ¿Uy? Uno, dos, tres Más, mira Ya tienes tu paracaídas Falta la montura Te espero aquí Ya no se sube la suerte que fue Vale, ya No es más, ya se están mirando con ganas Que fue el apajo ¿Qué? No, pero es que sí Dame, dame, dame Ten 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 Y Está dura, eh Camilo Uff, menos mal, tú Ah, ya estaba diciendo Vale, espera que la llevo hasta la casa Sí, click What? Estos bichos no se van, ¿no? Eh Dive ability No, pero eso de cruzar lados Como que ahora tienen difícil Ay, chiquita Decirle chiquita a alguien estar haciendo esto que estoy haciendo me recuerda a algo No sé por qué ¿Cómo? Nada No puedo colocarle la montura Ah Que tiene que ser un puro especial para Chocobo Tienes plumas ¿De qué? ¿De Chocobo? La van soltando estos De cualquier cosa ¿De cualquier cosa? Sí, en la casa Espera que ahora llegamos a la casa Y Y te las doy Te explico cómo se hace Se hacen cosas de cuero Hilo Cepitas de oro Digo de hierro Y una pluma Quema el parís ¿Puede? Me deja Decirte si podías vigilar la Chocoba Habría que ver si podemos conseguir más ginseng de amor No ¿Cómo sabes que son hembras o machos? Por la... Por la cabeza Si es de colores es hembra Si es normal Sin colores es macho Y si es transexual No sé Tú dime Ah, me tiraste el parayute Ya sé cómo es hacer la montura, ¿no? No Pero sé cómo funciona el Minecraft Ah, vale XD Ok, push Vale Llegué a la casa, güey Después de un arduo trabajo A ver, dijimos Pepitas, ¿no? Dos de cuero Dos de cuero Pepitas Una pluma Y... Hilo E hilo Pepitas No mames que te di el hilo a ti, men Voy Pepitas Montura Montura que creo que tenía una yo Si no es que se la robó el degenerado No, no es necesaria la montura Ah, no es necesaria la montura Con cuero Bien Bien Ajá Ajá Creo que te di el cuero Yo lo tengo Voy Te lo dejo en la puerta Dale Eh, cuero Pepita de hierro E hilo Ajá Vale Damelo ¿Dónde estás? Ah Un pequeño error de cálculo A ver Pepitas Hilo Y el cuero ¿En qué posición? Eh... En los dos primeros de arriba va el cuero En el tercero va la pluma Ah, plumas ¿No tienes plumas? Sí Yo agarré de la dungeon Pero hay que ver Acá Dos plumas A ver Dijimos Eh... Tercero plumas Crafteos cuero Acá Vale, ya lo sé Como es Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuero, 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 cuero Pluma ¿Y qué era en el medio? Hilo Ajá Vale Tengo dos monturas Parachocos Parachocos Ahí también Vale Ahora uso el parachute La tuya ¿Dónde estaba? Uff Abajo Ah, vale Mejor voy contigo ¿Estás aquí? Ah, ah Que Parachocos Te atraviesa el suelo Están matando Y no aterrices en el agua ¿Por qué? Te buqueas Y te tienes que morir Vale Dos Montura Subo Voy pa' allá Camilo Está bien No mames Que el chocolobo No vuela No Tienes que arreglar La fruta de abuelo Yo tengo La fruta Bueno Un pimiento Vale Quédate ahí Preciosa Después volveré Por ti Eh ¿El parachute No funciona Bajo tierra? Ah, no Voy Camilo Al amanecer Del tercer día Por cierto Me chocó Esta nueva grieta Eh ¿Estás en un lugar Iluminado? Oh no Yo te vi Yo te vi El amanecer Del tercer día Llegarás Verás Llegar También Conocido Al amado Me pasé De largo Boludo Chiflea Chiflea Por favor Ahí está Volví Hola ¿Cómo es la fruta De vuelo? Bien ¿Se la tengo que dar De comer? Consume Muchísima energía Che, ¿Por qué ¿Por qué me parece Que el parachute No funciona Wey? Ten cuidado Las maos Te secuestran No No Ya me di cuenta Se me murió el chocobo ¿Qué te quedé? Se murió el chocobo ¿Con qué se cura? Con el ginseng Che, creo que me tengo que desconectar Voy a golpear un poco Casi se muere No dispares de Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho Este capítulo De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el próximo Chau chau